hola bienvenidos otra vez a mi canal estoy muy feliz de que estés aquí en este día vamos a tratar un tema un poquito triste vamos a hablar de retornos a todos los vendedores no nos gustan los retornos están de acuerdo así que vamos a ver algunos tips que yo les pueda dar de cómo hacer lo mejor posible para evitar retornos bueno es muy importante si usted vende en ebay o poshmark que mantengamos una calificación baja en retornos porque por ejemplo en ebay lo toman muy en serio contra tu cuenta si tienes muchos retornos y puede bajar tu categoría de tu tienda así que tenemos que estar bien alertas con eso pero también me gustaría platicarles algo que me acaba de pasar con ebay y yo sé que si usted vende en ebay sabe que eso de retornos es una pesadilla con ellos porque ebay siempre le va a dar la razón al comprador no importa si no hace sentido lo que el comprador está diciendo siempre van a estar de ese lado ellos tienen ese programa que dice retornos gratis no importa que significa retornos gratis que quien creen que termina pagando los retornos muy bien lo adivinaron correctamente nosotros los vendedores así que es una de las cosas porque me me encanta poshmark porque poshmark no es tampoco que este lado de nosotros los vendedores sino que poshmark sabe balancear bien a como este filtrar los casos un caso que se abra contra un comprador ebay tiene a alguien leyendo y viendo te piden este que mandes este pruebas fotos y un comprador dice que le llegó roto dañado el producto ellos piden fotografías hacen su trabajo bien para ver que esa esas declaraciones sean correctas y ciertas y eso me gusta de poshmark incluso poshmark si hay un retorno poshmark paga por la etiqueta de envío para que el artículo regrese a nosotros los vendedores entonces nosotros entregamos el dinero de regreso pero recibimos el artículo de regreso así que es como que nadie pierde ahí y eso me encanta pero con ebay es una historia totalmente diferente les cuento rapidísimo que esta semana pasada tuve un retorno de un comprador yo mandé un artículo para ser más específicos eran unos shorts adidas que yo compré si no vieron ese vídeo mío donde les muestro donde yo compro ropa en bulto por mayoreo este les voy a poner aquí la copia para que vean entonces venían los shorts adidas nuevos este que yo vendí los mandé al comprador todo perfecto pero como una semana después de que el comprador lo recibió abrió un caso contra mí diciendo que el producto no estaba como yo lo describí y que en los shorts había muchas manchas que tenía muchas manchas el short so entonces ebay como siempre sin preguntar sin tomarnos en cuenta nos abrió el caso y eso sí me dio la oportunidad de que yo me pudiera comunicar con el comprador para ver si podíamos llegar a un acuerdo yo sabiendo obviamente yo empaque esos shorts y yo sé que no tenían manchas y que no estaban en la condición que este comprador decía así que lo que hice de todas maneras para evitar un caso y para evitar algo negativo en mi cuenta le dije al comprador que yo le regresaba un retorno de su dinero parcial entonces dije si ella sabe que está mintiendo sería algo bueno le van a regresar la mitad o algo de su dinero y se va a poder quedar con los shorts pero el comprador no quiso así que yo hablé a ebay yo les dije mi situación y ebay me dijo que me esperara cinco días y que volviera a hablar para que algo se pudiera hacer relacionado este caso mentiras hablé los cinco días y me dijeron este caso ya se cerró y se aprobó al comprador entonces yo traté de explicarles a de la situación que yo quise trabajar con el comprador y el comprador no quiso etcétera y me dijeron espérate a que regrese el producto y si el producto no están las condiciones que el comprador dijo entonces tú puedes llamarnos y nosotros vamos a tomar tu lado porque tú puedes comprobar ok me esperé regresaron los shorts y que regresaron exactamente como yo los envié no había manchas no había nada malo con los shorts todo estaba perfecto igual como yo se los envié entonces yo me comuniqué con ebay y les dije si los shorts regresaron en condiciones perfectas como yo las mandé porque aceptaron ese retorno porque aquí a esto yo tuve que pagar de mi bolsillo para que esos shorts regresaran a mi negocio ok entonces ebay me dijo o este bueno nosotros no podemos ponernos del lado de nadie porque nosotros no podemos comprobar que los shorts llegaron al comprador de la forma que tú estás diciendo entonces yo les dije si los shorts regresaron a mí de la forma que yo los mandé obviamente llegaron al comprador de la forma que yo los mandé están de acuerdo entonces me dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y el punto es de que le entregaron el dinero a el comprador completo ok y yo seguí reclamando pero no llegué muy lejos algo que sí les digo hago una pequeña paréntesis cuando tengan un problema con ebay para esos que venden en ebay no se conformen con hablar con una persona y con lo que esa persona les diga siempre hablen dos tres hasta cuatro veces para hablar con diferentes personas porque en el pasado una vez un comprador me dio una revisión de artículo negativa que me han tocado dos o tres yo creo en los años cinco años que tengo vendiendo en ebay este y hablé para removerlo y el primer representante de ebay que me tocó me dijo no hay nada que se puede hacer no te podemos ayudar el comprador tiene la opción de poner su opinión así que ni modo y volví a hablar y la persona que me ayudó después si me pudo ayudar y removió ese este comentario negativo así que yo les recomiendo que hablen varias veces porque diferente persona te puede ayudar diferente bueno así dice con este retorno pero el último correo que me enviaron y les voy a leer un poquito dice así creemos que dejar que el comprador devuelva el artículo es el resultado más justo para ambas partes porque esto los lleva a punto de partida el vendedor recupera el artículo y el comprador le devuelve su dinero no obvio no porque que creen yo ya perdí dinero en enviar el artículo porque recuerden si el comprador pagó por el por el envío pero cuando yo compré la etiqueta de envío original para enviárselo la primera vez ahí yo perdí ese dinero porque compré algo compré la etiqueta y cuando yo le bueno yo no ebay le dio un este retorno completo de su dinero al comprador yo ya estaba negativo en ese dinero que compré la etiqueta de envío y aparte perdí en comprar una etiqueta de envío para que el producto regresará a mí entonces pagué dos envíos y todavía me dicen que que todo que es lo mejor para los dos porque así regresamos al punto de partida yo tengo mi producto y el dinero eso va a pasar no se me hace correcto porque si los shorts fueron estado dañados y los shorts fueron estado manchados ok perfecto fue horror mío pero como ebay dice si el comprador dice que está manchado es porque está manchado no es como poshmark que pide fotografías incluso yo me ofrecí a ebay mandarles fotografías de que los shorts estaban en perfectas condiciones pero me dijeron que no era necesario y ni siquiera se las pidieron al comprador para verificar que lo que él o ella decía era correcto así que no se asusten si quieren tienen ganas de vender en ebay y hoy en esta historia de horror porque este no es algo que pase siempre a te va a tocar si eres un vendedor te va a tocar sí o sí que tengas retornos pero acuérdense que pues tenemos son cositas que tenemos que experimentar y tenemos que aguantar bueno ya que este les di esa historia de error ahora les voy a decir lo que hago yo para tratar de evitar esos retornos va a haber compradores mañosos que eso no los puedes evitar como esta persona en particular pero hay otros compradores que si hacen retornos por ajustar razones justificadas así que para evitar esos yo les voy a dar algunos puntos para que les ayude a no pasar por esas experiencias por ejemplo el primero sería descripciones yo siempre trato de ser 100% sincera en las descripciones que pongo en el listado ya sea poshmark o ebay por ejemplo puede que tú tengas una opinión de ese producto pero no pongas tu opinión pon la realidad por ejemplo cuando he comprado en las tiendas de segunda a veces me encuentro con artículos que tienen etiqueta la etiqueta de la tienda original no la no la etiqueta de goodwill de salvation army la tienda original mucha gente podría cuando en lista decir nuevo con etiqueta porque en sí tiene la etiqueta pero yo no le pongo que es nuevo porque ya estuvo en la casa de alguien tal vez lo tenían guardado por mucho tiempo y ya estuvo en la tienda de segunda donde fue procesado con otra ropa usada y las nada más las avientan y están ahí en el piso etcétera así que a mí no me gusta poner nuevo con etiqueta yo pongo que es usado y tal vez en la descripción ponga que el artículo tiene etiqueta pero que es ha estado con ropa usada o algo por el estilo una descripción así porque quiero ser 100% sincera porque si digo nuevo con etiqueta y le llega la persona y tiene ya saben un olor o se ve un poquito percudido porque estuvo procesado etcétera yo ahí ya le estoy dando razón a la persona de que abra un caso contra mí porque yo dije que era nuevo con etiqueta tiene etiqueta pero realmente no está nuevo así que debemos de ser bien bien sinceros en las descripciones y es igual si este la blusa o lo que estés vendiendo tiene alguna manchita tiene alguna un hilo salido cositas así asegúrate que lo escribas en la descripción escribe todo lo que tenga mal así que el que la quiera comprar o el que quiera comprar ese producto ya sabe a lo que se mete así no tiene sorpresas cuando le llega a su casa así me gustaría pasar al siguiente punto que es fotografía como les digo si tiene manchita si tiene un hilito si tiene lo que sea tómale foto a todos los errores no sé por qué a veces como vendedores queremos esconder los errores de las cosas como para que se nos venda más rápido pero igual lo van a recibir en su casa y van a ver esos errores y ahí estamos nosotros realmente poniéndonos en bandeja de oro de plata para que nos hagan un caso de retorno entonces en las fotografías hay que ser bien sinceros mostrar todos los ángulos posibles a ebay nos da opción de subir 12 fotos del artículo y para nos da 15 así que a usen esas fotos esos espacios para las fotos tomen los ángulos de todas partes para que este el vendedor vea exactamente lo que va a comprar igualmente si vendes ropa yo te recomiendo no sé si has visto en mi vídeo aquí en youtube que te muestra cómo yo tomo fotografías te voy a poner acá arriba el vídeo para que tú puedas verlo y ustedes van a ver ahí que cuando yo tomo fotografías de las camisetas yo pongo dos reglas una vertical y una horizontal para que tome las medidas de esa camiseta y la pongo en las fotografías para que esté bien claro de cuánto mide la camiseta aunque le pongo la medida es mediana o large extra large igual tengo las medidas para que después no me quieran reclamar de que alguna gente piensa que es mediana pero realmente no es mediana y si le queda muy apretada quieren hacer un retorno pero si yo digo ahí estaban las medidas claras y si no te quedó pues ya no es algo que yo pueda hacer ahí así que las fotografías es muy importante y otra cosa importante de las fotografías es la luz 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 es clave si no tienes luz luces como de estudio o profesionales para fotos asegúrate que tome las fotos afuera o que abras tus ventanas porque si hay luz se puede demostrar todo a los detalles de la ropa o zapatos o accesorios lo que vendas se puede ver todo con detalle se puede ver el material se puede ver los colores así que yo te recomiendo que si muestras todo en el producto el comprador no te puede reclamar nada porque ya está todo mostrado ahí para las fotos a mí no me gusta usar este filtros porque si cambian los colores de la ropa yo sé que cuando enlistan en poshmark poshmark nos da opción para poner filtros yo no te recomiendo que los uses porque va a cambiar los colores y así te estás poniendo allí dispuesta para que te den un retorno porque va a decir el color no es el mismo del que estaba en el listado así que no te recomiendo usar filtros si quieres editar las fotos yo edito las fotos de los zapatos pero no les cambio el color solo el ilumino ilumino más la foto o si salió oscura y eso pero de cambiar el color o hacerle trucos no porque quiero que muestre exactamente el color y cómo es el producto el número cuatro punto número cuatro sería en los envíos los envíos muy importante empaquétalos cuidadosamente si estás vendiendo algo que se quiebra que es de vidrio algo frágil asegúrate que lo envuelvas muy muy cuidadosamente porque si llega quebrado eso ya es cien por ciento un retorno aceptado y pues te va a llegar el producto quebrado de regreso así que ni siquiera lo vas a poder enlistar de nuevo así que asegúrate que envuelvas bien tus productos y si no vendes nada que se quiebra entonces trata de envolver tu producto en una forma limpia y atractiva ustedes saben que por la vista nace el amor así que si llega el producto envuelto todo feo ya como que el comprador va a estar como dudando de tu producto yo miré en un grupo que sigo de revendedores de Poshmark que una chica mostró que en la cajita que le llegó la llenaron de si saben cuando ustedes ponen la ropa en la secadora y tiene una puertilla donde le sacas todo la toda la pelusa que salió de la ropa bueno le llenaron la caja de eso la persona como queriendo reciclar lo entiendo que quede reciclar y para como eso es bien esponjadito pues para que no se dañar el producto pero nadie quiere recibir pelusa de ropa de alguien más en su paquete de acuerdo entonces digamos si yo mando unos zapatos súper lindos y van perfectamente envueltos nuevos de caja todo bien pero cuando tú abres el paquete lo primero que ves es pelusa osada ya como que ya no te va a gustar ya vas a ver los zapatos como de una manera fuchi fea guácala no entonces yo te recomiendo que no hagas nada como eso que los envuelvas lindo no tienes tampoco que gastar mucho dinero hay gente que le echa hasta de lo que no haya la caja para hacerla ver bonita pero recuerda que eso también cuesta pero si puedes optar por cosas baratas o cosas que compras por mayoreo como papel china o algún sticker que diga alguna calcamonía que diga gracias por tu compra x pero que se vea presentable limpio y bonito así que me queda uno más y ya vamos a terminar también tienes que estar alerta para saber notar la gente problemática porque una gente del principio ya con las preguntas que te está haciendo se ve que son gente problemática por ejemplo te hacen preguntas que atacan o critican tu producto por ejemplo como o yo vi este artículo más barato en ebay o en amazon me puedes bajar el precio o sea ya hay gente que no tengo nada contra mandar ofertas pero se puede hacer de una manera adecuada por ejemplo en poshmark simplemente usas el botón que dice mandar oferta y mandas la oferta a un comprador de acuerdo pero si dejas un comentario público que ya está atacando y diciendo que lo estás vendiendo muy caro en esa persona yo ya le tengo duda prefiero no hacer la venta a que después le llegue el producto y que no le gusta que esto que el otro así que prefiero no venderle esas personas porque se ve que van a causar un problema un retorno así que también gente problemática que hace miles de preguntas y preguntas que casi siempre ya están en la descripción como qué tamaño es y esto y qué materiales y qué color el color no se ve dices que es amarillo pero yo no lo veo amarillo yo lo veo más como mostaza y pero miles de preguntas que que ni al caso una cosa está bien hacer preguntas pero tú puedes saber cuando alguien está solo queriendo causar problemas esas personas prefiero bloquearlas y no hacer una venta a tener el dolor de cabeza después de tener que tener un retorno bueno esos son los cinco consejos que yo les doy pero recuerden que no importa que tú hagas todos estos pasos correctamente y tú seas súper cuidadosa si estás en el negocio de venta vas a tener retornos sí o sí ok entonces si tú tienes un retorno no te pongas triste haz lo que tengas que hacer trata de evitarlo pero si lo tienes hazlo acéptalo y sigue adelante acuérdense que las tiendas incluso como walmart o target la gente compra ahí en vivo mira el producto que está adquiriendo lo ve lo toca si es ropa se la prueban se la llevan a su casa igual regresan a la tienda y las regresan y eso que las vieron las tocaron se las pusieron ahora imagínate tú y yo que la gente no se está probando el producto no se la está vistiendo no lo está tocando no lo está viendo más podemos tener ese tipo de problemas así que si los tienes que los vas a tener si aún no los tienes pero como te dije como te dije acéptalo sacudete y sigue adelante con tus ventas bueno espero que este vídeo les haya sido de ayuda recuerden de que si les gustó este vídeo denle el dedito para arriba y si tienen alguna pregunta póngalas acá en los comentarios yo se los puedo contestar ahí en los comentarios o tal vez salga un vídeo para contestarle su pregunta si conocen a alguien que le gusta vender o quieren empezar a vender por internet mándenle este vídeo compártanlo con esa persona y aquí yo voy a estar dando todos los tips que me han servido a mí para tener un negocio de vender en línea exitoso así que muchas gracias y los veo a la próxima